Estamos aquí en el cuartel general del festejo tras la jornada electoral del Partido Republicano con dos jóvenes que luchan por el Dream Act, acá esperando a la gobernadora electa, John Brewer. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Mi nombre es Daniela Cruz. Mi nombre es Carlos Arguello. Daniela Cruz y Carlos Arguello. ¿Ustedes acaban de hablar ahorita un poco con el legislador, el representante de la Casa de las Trabajas? Es Ross Pierce de Mesa. ¿Qué les dijo a ustedes? Nos dijo que él está tratando de encontrar una salida para que se puedan distribuir la gente buena y la gente mala porque él cree que nosotros somos buenas personas y que tenemos derecho a quedarnos aquí por todo lo que hemos luchado. Y él dice que no es nuestra culpa de que estamos aquí, pero que somos buenas personas y que debe de haber una forma de agarrar un acuerdo para poder arruinar este problema. Y respecto al Dream Act, ¿qué opinó él? Él dijo que no estaba seguro si algo así podía pasar, pero que sí tenía que encontrar una respuesta a este problema porque no se pueden atacar toda la gente, sino que se tiene que preparar. No les habló de las nuevas leyes que él está promoviendo o que podía promover respecto a la enmienda 14 de la Constitución. No, no dijo nada de eso. No dijo nada de eso. ¿Y ustedes qué impresión tuvieron de Ross Pierce? La primera vez que hablamos con él fue como... había mucha gente y se estaban hablando y hablando y hablando. Y ahorita que estuvo todo más calmado, nos hizo mucha atención, nos respetó mucho, nos abrazó, nos dijo que nosotros somos respetables. Y fue muy, muy respetoso y fue muy, muy bueno con nosotros y nos dio mucho tiempo para hablar con él. O sea, fue receptivo con ustedes. Primeramente tuvieron como un incidente, una controversia ahí públicamente, ¿verdad? Sí, yo creo que porque todas las cámaras se vinieron, toda la gente se vino y no nos dio la privacidad. Es algo nervioso. Ajá, porque yo creo que se sintió atacado, pero ya ahorita que ya fuimos a hablar con él, nos dio mucho tiempo de hablar con él. Ustedes son jóvenes, pero también están en el Partido Republicano, ¿o no? Estamos, tenemos, vemos unas cosas que hacen los republicanos buenas, porque yo soy muy cristiana y tengo todo eso. Entonces creo en cosas, en algunas cosas que quieren los republicanos. ¿Usted qué vive en coincidencias respecto al aborto, por ejemplo? Al aborto yo no quiero. No, no, no. Hay cosas buenas del Partido Republicano, entonces sí, hay que ver las cosas buenas del Partido. Entonces por eso se están en el contacto republicano. Ok, pues ¿qué es lo que están haciendo ustedes por el Dream Act? Aparte de esto. Nada más estamos tratando de que la gente se informe de lo que es el Dream Act, porque hay mucha gente que no sabe mucho del Dream Act, que nunca ha escuchado o que piensa mal del Dream Act por cosas que han escuchado. Estamos tratando de que la gente escuche lo que es el Dream Act es, que no vamos a hacer más que los americanos, que nada más queremos derechos, queremos tener derechos, queremos graduarnos de colegio, tener becas y todo eso. Que nosotros vamos a trabajar para todo eso, como lo hemos estado trabajando. Pero necesitamos ese dígito. ¿Cómo se decidieron asistir ahorita al festejo este de Jan Broward? Estamos para que votar. Estamos haciendo no una protesta, sino que tratando de que la gente a que votara. Y escuchamos de esto, entonces nos tenemos para acá, no para protestar ni nada, sino que para hablar como lo acabamos de hacer con Rossi Reyes. O sea que realmente republicanos no son.